como enforzar tu fe como enforzar darle fuerza a tu amuna una necesidad que todos tenemos que recordar y trabajar en una es por decirlo así el árbol la fruta es de tajón confianza muy importante los dos son similares no son iguales uno es tener en una yo tengo fe pero después para demostrarla tienes que tener confianza así que voy a darle 10 formas que pueden enforzar su fe dice habacuc que el justo la persona recta va a vivir por su fe y esa es la idea vamos a hablar de 10 formas que puede enforzar tu fe en el creador el que te resuelve hasta el continuo no soy bien de serle me gusta el vídeo cuéntame su historia mona cuéntame está viendo cómo lo estamos ayudando suscríbase a en el lado de todos suscríbete a una campanita darle clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final así que clic 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 ok vamos a hablar de 10 pasos 10 recordatorios de cosas que tienes que hacer para enforzar tu fe enforzar tu amuna y demostrar vitajón confianza que número uno número uno el eterno siempre está en control de todo inclusive cuando no lo puede entender totalmente algo que parece ni siquiera tan importante se cayó una hojita del árbol el eterno lo mandó a hacer todo lo que pasa en tu vida está coordinado porque te resuelve no existe el diablo y nadie que esté peleando contra dios el eterno usa el diablo usa los ángeles usa todo para llevar lo que necesita en tu vida así que el eterno está en control de todo recordate eso no hay diablo no hay nada solo no hay nada 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 en tu vida puede cambiar por bien o por mal si el eterno no lo decide así ahora el eterno bueno siempre tenemos que recordarnos que todo lo que pasa bueno y lo que parece malo viene de él así que tenemos que confiar cuántas veces yo pensé que algo parecía malo para darme cuenta después que era para bien inmediato o por años después hay que confiar hay que mostrar tu fe que es confianza y descansar en el eterno como estamos 37 número tres el eterno es el único camino de bondad y viene o de ahí brota la bendición y sólo él afecta lo que viene en mi vida ya sea dinero salud etcétera 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 obviamente tenemos que hacer nuestro nuestro esfuerzo nuestro cuidado que número cuatro para que sepan pero sólo el eterno puede determinar lo que viene para mí el eterno determina eso eso tenemos que estar recordándolo número cuatro tenemos que ser nuestro esfuerzo cierto el eterno determina todo eso no nos quita de hacer el esfuerzo pero a veces podemos pensar nuestro esfuerzo es como cuando éramos niños y jugamos al supermercado tu mamá tu papá tus primos tus tíos te compra te traían vasijas vacías de leche de frijoles lo que sea y tú lo ponía en una mesita jugando que está jugando al supermercado venían y te daban esto te va en el otro pretendo que están comprando era pretender el eterno quiere que hagamos nuestro esfuerzo pero el fin del día él es el que trae todo el que trae todo así que nuestro esfuerzo no necesariamente está atachado a lo que viene a nosotros no tiene que estar a veces el eterno sólo quiere que hagamos el esfuerzo cuántas veces yo he hecho el esfuerzo sabiendo que no iba a servir pero el eterno quería que hacer para eso yo lo experimentado eso y de dónde viene mi ayuda me ayuda viene del creador el que me resuelve así que hago esto y de aquí viene por la sala hago esto y aquí viene el dinero hay que cuidar su salud hay que cuidar su vida para servirle el eterno eso es importante por el fin del día lo que pienso que viene por acá viene por aquí no está conectado todo viene del creador para mí pienso una persona que está aumentando su fe ve la mano al creador uno hace el esfuerzo puntando por allá y de aquí viene la ayuda para el eterno diciendo no confía en eso cierto que lo tenías que hacer pero me ayuda viene de mí no de tu esfuerzo número 5 aunque hay que hacer el esfuerzo número 5 el eterno es bueno compasión tiene mucha compasión con nosotros todo el tiempo y nos da regalo aunque no los merecemos cuántas veces su sirviente ha tenido una vergüenza de asumir de pensar que que siguió pensando negativo sólo para darme cuenta que era la bondad del creador lo bueno del creador y una persona actuar mal dije eso está mal y lo juzgué mal sólo para ver que el eterno está usándolo para mi bien y eso me dio la oportunidad de hacer su arrepentimiento el eterno es el camino de la bondad del brota bondad como dije y creo que número tres que dije lo bueno y lo malo viene de lo que parece malo tenemos que acostumbrarnos a hacernos lo que parece malo de nuevo cuántas veces pensamos que esto era mal x y y sólo para nos cuenta pronto o años después que era lo mejor posible que no había pasado y lloriqueamos y pataleamos nos pusimos mal creado sólo para nos cuenta que era la bondad del creador es verdad es verdad acordémonos número 6 que el eterno me ayuda así como me ayudó antes me puede ayudar ahora un principio importante así como me ayudó antes me puede ayudar ahora a medida que estamos caminando el camino de una de fe y experimentamos situaciones el dios que me ayudó antes me puede ayudar hoy el dios que me ayudó en nicaragua me ayudó en panamá me ayudó en en ucrania en españa me dio en israel me puede dar aquí en canadá o en méxico no tiene como le dice en inglés geolocation no tiene una locación geográfica el eterno te puede dar ayer hoy siempre y quiere y te puede dar en cualquier lugar así que hay que acordarse de eso ok número 7 el eterno te puede ayudar en cualquier situación que es posible y la que es imposible el pueblo israel estaba al lado del mar rojo del mar de juncos se llama y los egipcios estaban atrás se vio imposible el eterno abrió el mar de juncos cuántas cosas imposibles se cometieron posibles millones de cosas las guerras de israel han sido ganadas no por la fuerza del ejército israelí sino por la mano del creador simplemente por eso el ejército de eeuu cuando hace estudios de guerra nunca usa nunca usa los ejemplos de la guerra de israel porque no tienen matemática lógica todas las naciones se rigen por uno más uno dos cuando no tienen una uno más uno es igual a 10 igual a 15 igual a y nunca es igual la mano del eterno es especialista en lo posible y también en lo imposible lo que parece imposible hay que acordarse de eso y hay que recordarse número 7 de que perdón número 6 que el eterno me ayudó antes hoy me puede ayudar también porque no cuál es la diferencia ninguna el eterno me usó su mano ayer hoy puede hacerlo lo hizo 20 años atrás hoy lo puede hacer el mismo dios de 20 años atrás 100 años atrás mil años atrás hoy lo puede hacer sin limitación de lo local está debajo de la tierra este río una montaña está en el mar debajo del mar el mismo dios ok número 8 debo estar completamente confidente y rendir mi vida con todo lo que tengo al eterno porque él me quiere y me quiere cuidar hay situaciones difíciles y él espera cierta cosa de cada uno yo estaba en varios lugares del mundo donde no sabía ni siquiera dónde conseguir comida kosher y le robé al eterno que me hubiera conseguir comida kosher y me la ha proveído me la ha proveído en lugares que parecen imposibles porque el eterno cuida los suyos él te va a cuidar lo primero si es que tienes que abrir tus ojos de mona estoy aquí el mismo dios de de canadá el mismo dios de panamá el mismo dios de israel el mismo dios que no tiene limitaciones locales limitaciones de tiempo él me puede dar hoy y poner tu confianza saca de tu amor a tu bitajón de tu fe saca tu confianza vete plegaria papi estoy aquí en este lugar en esta situación ayúdame obviamente tenemos que conectar la inteligencia de todo como decimos siempre el eterno siempre manda un mensaje hacer su va a hacer plegaria buscar del creador muy importante ok número nueve el eterno orquesta mi vida todas las situaciones las pone en armonía él las dirige así que durante tiempos difíciles y buenos tiempos él siempre está buscando lo mejor para mí las cosas difíciles las cosas malas acabo de irte al dentista me duele los dientes me duele pero esto fue para bien así que el dolor no fue por maldad sino por bien así el eterno hay situaciones difíciles que duele que uno llora papi no entiendo pero lo hace para bien para lo mejor de nosotros ahí tienes que poner tu confianza tú hiciste esta situación para mi beneficio cuánta gente me ha dicho estoy soltero estoy soltero quiero a alguien está bien construite la vasija estás trabajando en tu mejor versión si no busca cómo convertirte en tu mejor versión porque el eterno quiere darte lo mejor quiere darte tu pareja quiere darte todo lo que tú necesitas pero tú tienes que colaborar por decirlo así si me piden agua si yo pido agua a Ale y le digo aquí está y le doy mi mano se va a chorrear el agua pero si le doy una vasija una vasija hay que construirte y convertirte en tu mejor versión tu mejor versión para recibir ok número 10 y último sepa que el eterno es mejor que cualquier padre más amoroso que tú conozcas él te quiere él te quiere cuidar él ve sobre ti sobre tu vida sobre tu familia y él quiere que tú lo traigas a cada esquina de tu vida cada parte de tu vida en plegaria papi mi hijita papi mi hijo papi mi perro papi gracias porque estás soleado pero necesito un poquito un sombrero papi gracias por todo todo mételo en todo en todo en todo nuestro dios quiero que lo involucremos que lo invitemos a toda la área de nuestra vida él quiere ser tu dios no solo en tu vida religiosa en tu vida secular en tu trabajo en tu gimnasio en todos lados yo meto a dios en el gimnasio yo meto a dios en mis caminos de viaje en el tren en el avión en todos lados me lo llevo y esa es la idea ejercitar tu vida por medio ejercitar tu fe vivir tu fe tu emuná produciendo vitajón confianza viviendo una vida como dijo el profeta Habacuc el justo vivirá por su fe porque en ese momento tu caminas mano a mano con el que te resuelve con el que te quiere mucho papi es verdad es verdad esos son 10 pasos que podemos tomar para enforzar nuestra fe cuéntese una historia cuénteme si piensan que me faltó un paso obviamente un paso importante es abandonar idolatría quiere entrar en comunión con el creador no puedes hacerlo con idolatría es muy importante idolatría y el eterno no son compatibles pero inclusive en la mugre de idolatría tú puedes llamarlo papi quiero soltar a Jesús a Mohammed a la idolatría lo que sea y el eterno te va a ayudar pero tienes que pedirle rogarle y tener las ganas y trabajar en eso trabajar en eso abre un poquito y el eterno te va a ayudar y va a llenar eso te va a ayudar eso es lo importante de tener y enseñar y aceptar tu emuná para producir vitajón Shalom Aleichem Koltuv